De las Islas Canarias, así que un asiento medio de isla tengo bastante, mis abuelos hablan muy así Chicos, arranca esta partida, inferior derecha lo tenemos TheMouseySports a mono Y en la esquina inferior izquierda lo tenemos TheTeamMVP A Tails Veremos ahora que pasa chicos, recordemos que el que pasa de esta serie, este mejor de 3, se enfrenta a TLO Va a ser un día largo, no, para nada chicos, recién vamos dos horas y ya, no, dos horas no, vamos... Si, dos horas, wow, y ya jubilamos tantas series Increíble la verdad Acuérdense chicos, si no pueden chatear o algo, hagan clic en la llave que está al lado del botón de maximizar Y ahí podrán reportar el error a la gente de Twitch de que no lo dejan chatear Por culpa de la integración de Facebook Estamos al tanto, lo sacamos, pero no se puede hacer nada 13-3 estamos chicos Así fueron las gateways para ambos jugadores, los portales Veremos ahora a ver que ocurre en los minutos a venir Gas en 15, no, en 14 para Mana En 15 para Tails, Tails por supuesto con un 15-15 va a tener acá Mana será un 14-18 ¿O qué es lo que hará? Nos haremos en un segundo Atentos a ese conteo de producción Cuando vean el 2 encima del gas de Mana en 18 O serán 16, tal vez Otra cosa chicos a tener en cuenta es la cantidad de trabajadores Sobre todo en este matchup Que tienen cada uno de los asimiladores En el caso de Mana deberían ser 3 en el primero 2 y 3 acá, esto... No, 3 y 3 2 y 3 3 y 3 Cuidado con lo que va a hacer Tails acá Mucha atención a esto chicos No 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 Tails Yo sabía que te querías ir a comer temprano Pero esto ya me está volviendo loco Me está volviendo loco T.Low está esperando al ganador de esta serie Y Tails quiere que no espere más El ganador de esta serie chicos, enfrenta a T.Low para ver Quien queda como segundo clasificado Y esto con ese 3 y 3 Va a ser una Stargate muchachitos A menos que si, ahí está Stargate no más para este campeón Claro que si, campeón Van a atrás Que hace muchachos SealotMarshipCore A aguantar se ha dicho Wow Pequeno lagazo acá en la serie principal Ahí está, se arregló nomás 24-22 Por ahora chicos Las cosas están acá Mana lo va a ver, por supuesto Acá con su MarshipCore Pero que va a poder hacerle Esa es la pregunta Que va a poder hacerle a esta Stargate Va a ir por el Pyron Que por supuesto tiene menor cantidad de HP Que lo que tiene el otro Y acá por supuesto le va a poner otro Pyron Acá al muchacho Así que bien jugado Bien jugado chicos Mientras tanto Trabajando todavía Bueno Ahí con ese trabajo que está haciendo La verdad me encantó Y acá esta Stargate No está golpeándole a nada Sale un Boyre como primera unidad Para Tails Boyre de primera unidad Y el Boyre va a bajar El MarshipCore Si se queda ahí Por supuesto no se queda ahí Así que bien jugado chicos Muy interesante Mana Sabio con el Scout Les recuerdo chicos Los Boyre tienen una versión de ataque De 0,5 por ataque Entonces Esto por supuesto En segundos de Blizzard Que son más rápidos Que los segundos del mundo real Le dan un daño total De 44 contra objetivos blindados Cuando tienen la alineación Plismática activada O sea Los Stalkers mueren En instantes Miren como baja el MarshipCore Ahora va a intentar ponerse Fuera del rango Pero no llegó No llegaste Tails Tails Pierde el MarshipCore Mana pierde más su MarshipCore Y se queda con un puñado Puñado de glorias Acá Esto se le pone complicado A Tails chicos Como hacer malabares Con los pies Mana por ahora Pon el Pylon Ya Ya Lo veo difícil chicos La verdad acá Para Tails Una vez más Con esas aperturas Bien postmodernistas Y acá Se ve que el postmodernismo No pegó lo suficiente Que tenía que pegar Miren como ese Pylon cae Inmediatamente chicos Es un objetivo blindado Pero cuando ve 3 Stalkers Sale corriendo Cuando en realidad Un Boyre le puede destrozar 3 Stalkers Realmente dañado Pero bueno Algo es algo Espera el segundo Boyre Al haberse quedado sin escudos Marjita Ya tiene un Pylon adentro Mana claramente No le importa Lo que pueda llegar a pasar acá 38-25 Me encanta Como está jugando acá De sólido Tails busca acá Sin embargo Acometer una vez más Contra Pylon Contra 20 marea chicos Se prepara acá A romperlo Golpe de Stalker Y tiene que recurrar acá Con los Boyreys Espera el tercero Van a poder empezar a transposicionar unidades Y a lo que se le ponga difícil esto Tails va a dar El quejé apenas Guarpearse 3-4-0 dentro de la base principal 40-29 Marship Core Afuera para Mana Mana puede usar Photonor Charge Cuando lo cree necesario Ya está Zillots bajando trabajadores Por doquier A diestra y siniestra chicos Ya está Chau Sale con los 3 Boyreys Buen ataque Cuidado que pueden bajar los Stalkers inmediatamente Photonor Charge Y ni siquiera decide Quedarse a merced de daño Dice ¿Sabes qué? Hace lo que quieras Queda gravemente dañado acá ¿Dónde están esos forces? Ahí están los forces Campeón Claro que sí campeón Uno chavo afuera Dos afuera Tres afuera GG Mana Gana esta partida Minuto 8-18 Y hoy todos se van a comer juntos Super temprano parece Porque esto Esto es la coalición del cheese chicos Estamos acá En WCS Europa La C Significa cheese World cheese Series Europa ¿Qué me estás contando? Ni siquiera Que fue un cheese chicos Pero fue un Broxy muy raro Este muchacho Inmediatamente Escauteado aparte Bien jugado la verdad ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Saludos grandes Ahí en el chat A Rookstyle Puede ser Rockstyle Ahí con doble O Y a Santa Compañía O a Chanta Compañía Depende chicos Cómo lo pronuncio Si es una especie de portugués Galego Portugués Puede ser Santa La World cheese series Estaba acá en vivo Bien directo Que muchachos Una locura Es un loquillo Este Tails Si Gallego El muchacho Saludos grande Al campeón de Galicia No sé qué parte será Si será de Carvalho ¿Dónde será? Será del Bronx de Galicia Un saludo grande para él Y estamos acá chicos Esperando a ver Qué ocurre Por supuesto Este muchacho acá De Galicia Debe ser del Super Depor Saludos grandes chicos Para las hichas del Super Depor Que por más que estén Segunda división Nos seguimos queriendo bastante El equipo Acá lo tenemos acá El señor Yacete Que es de sede cerca De Finisterre Grande nada más De Pontevedra Ahí de Santa Compañía Arranca la partida chicos Y veremos qué locura Nos trae MVP Tales Y mana Arriba de Amados Esports Que aguantó la primera Y ganó la primera más Saludos A David Debajo Jefe Que es de Bolivia Un saludo grande allá Para el muchacho Nos estará mirando de Potosí De La Paz Saludos grande Para el campeón allá Extremadura Ese ahí La verdad que tenemos una Un grupo excelente Acá de gente Un saludo grande Para todos la verdad Acá fanáticos de Starcasts De todo el mundo Se juntan a ver La WSS Europa Por si no lo escuchó David Jefe Un saludo grande A Bolivia Salud grande A la gente de Extremadura 11-11 estamos Para el 11-9 ¿Serán los portales en 13? ¿O será que Tales Va con alguna de esas locuras Que siempre nos brinda Día y noche Este muchacho de Corea? Mana de Polonia Por ahora A puro Austin Fire Va ganando La primera serie Y ahora va a ganar No perdón No va a ganar la primera serie Sino que va a ganar la primera serie Y ahora veremos si gana la Losers Que esta serie es la que importa Ahora veremos Que hace Tales Acá para la próxima Por ahora chicos 15-15 estamos Tales la anterior vez No pudo clasificar En la primera temporada Se quedó en la Challenger Si mal no recuerdo Si no créanme Que me acordaría bastante bien Ahora veremos Que pone en que gas Cuantos trabajadores ponen cada gas 17-17 estamos Portales que se terminan Dos gases para Tales Uno solo para Mana Como el anterior Exactamente igual que el anterior vez Y acá van a ser 2-1 Ah no 3-1 Que esta haciendo Tales Una vez mas chicos Me sorprende este muchacho Mana entra Cliquea en cada gas Sabe cuanto de gas Sabe lo que hay A ver que pasa ahora Estamos 20-20 Tales con el pylon afuera acá Que? Tales que Ah Me frustra Me frustra Me frustra chicos Intentar ver Que es lo que va a hacer Tales Porque nunca se sabe Tiene un pylon abajo Pero no se realmente Que es lo que quiere hacer Con ese pylon abajo Por ahora 24-24 Total de Council Abajo para Tales Este chico es un Es un loquillo Mana se lo llega a cautear Me muero de risa No, no lo vas a cautear Mana De todos modos chicos Vio que el gas estaba en algún lado Vio que faltaba un pylon Mana probablemente Así que Eso mismo Bien campeón Cautea nomas Mana chicos No me alegro por Mana Sino que me alegro por el hecho De que se dio cuenta De lo que está pasando acá Dice Acá falta un pylon Tenés mucho supply Para los pylons Que te hacen falta acá Así que en algún lado está Blink para los Stalkers chicos El Observer está Haciendo acá Icicle Arroba IcicleSC2 Mana lo va a encontrar En cualquier momento Miren como manda por todos los bordes Ahí buscando un pylon escondido Y Va a ser Va a ser 1 gate expo para Mana Según acaba de decir acá Los chicos del streamer inglés Por supuesto lo que me importa A mi más que nada Es lo que va a hacer Tails Tails me preocupa Mucho Va a ver estas 4 Y dice bueno Esto claramente es un all-in chicos 4 gates Una base No hay expansión aún Ve el Stalker Ve el ser, ve todo Y miren como ya empieza a molestar acá Bien jugado Sin embargo acá de todos modos Tienes acá con el Micro 12 Stalkers Buscando molestar Tercer Stalker ya está Este Manjib Core muere Muere, 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 muere Mere, muere, 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 muere Recoooool Para toda la familia Y a matar un par de probes he dicho Va a matar 1, va a matar 2, va a matar 3 Y sigue matando este muchacho 5 Ha matado hasta el día de hoy Perdió 2 unidades Mató 5 probes Y esto por supuesto Ralentiza un poco acá Las posibilidades de meter un buen all-in acá A Tails 5 trabajadores menos Cuando los all-in Son, suelen ser muy muy justos En la cantidad de trabajadores Se le pone verdaderamente complicado pylon ahí, en vísperas hace la tercera apuntando para Tails, pylon se va a guardar, pylon afuera de la natural, duro, se le pone la situación acá a este muchacho, sin embargo recordemos que mana ha gastado toda energía en un recall creo que el tiempo no le va a dar para poder usar un photon overcharge en la natural apenas se termina esa natural, 24 pros para mana, 18 para Tails más le vale empezar a sacar trabajadores como loquísimos ya, le quedan 50 segundos hasta que puede usar un photon overcharge muchachos, se le viene la noche encima para mi que no la puede aguantar, para mi que no la puede aguantar pero ni de chista la puede aguantar chicos, 35, 32 buen, y el blink hacia arriba, mana pierde esta partida, sin más te lo digo chicos, no se puede aguantar tal agresión, tal pasión de este muchacho, 32, 32 no se esperaba el blink, nadie se lo esperaba y acá llegó con todo, para toda la familia chau, le decimos, las pros sin embargo por ahora aguantan un poco y sigue intentando robar un poco de tiempo, sabe que, wow buen pylon, mana la decisión de Tails, quedarse sin unidades arriba por ahora 30, 40 está cayendo de a poco, pase blanca, no se puede salir para ningún lado chicos, viene como lo trabaja todavía, va a bajar este nexo natural pero poco le importa a mana la verdad cuidado con esto, sin embargo mira lo que tiene debajo mana transposicionó algo en la esquina inferior de la supuesta natural de Tails, y está atacando el pylon kit, le da vida ahí está, con una prop es una prop pensé que no ¡ay! no te lo puedo creer que le parezca arriba GG nomás Tails, ganó esta partida con una proxy Twilight Council ¿qué es esto? ¿qué es esto? bienvenidos a la capital de la linch chicos, bienvenidos a la ciudad de la furia bienvenidos a la ciudad de la furia Tails, campeón en meterolins a ver qué hace mana en esta próxima partida chicos, porque esta anterior no le ha salido del todo bien la verdad chicos están 1-1 no se sabe todavía quién va a pasar quién se va a enfrentar a TLO quien muera acá ya está, quedó afuera quedó afuerísima así que mucho cuidado con esto hashtag WSS chicos en Twitter me duele esto me duele esto la verdad Tails jamás jamás pensé que hechisear y o linear y todo así tanto pero sé que es un jugador sin miedo lo dijo lo dijo Hydra chicos Tails tiene tan poca vergüenza en su forma de hechisear que ya se convierte en algo entretenido así que esperamos a ver el próximo mapa cuál va a ser el último mapa de esta serie por supuesto chicos un saludo grande acá nuestro querido Río el mayor de los morenos gran ahí en Twitter siempre reportando todo a la gente de SSO SLA también que está presente ahí en Twitter y arrancamos chicos próximo mapa lo tenemos acá va a ser ESL Star Station y en la esquina superior derecha lo tenemos Al Olinar por excelencia MVP Tails y en la esquina inferior izquierda lo tenemos a Mouse Mana Mouse Esports su equipo casa actual de los morenos Durán ahí de su grande Vortex y a ver qué locura nos trae acá Tails en posiciones fijas en un mapa grande chicos Tails es un jugador que tiene la misma cantidad de piedad a sus rivales que la cantidad de nexos que hace en toda la partida o sea ninguna 11 11 estamos creo nos gustando los dos acá muy tranquilos y aparte chicos es una principal diseñada para meter Blinks para meter Proxy Gates es una principal diseñada para esto la Star Station puede entrar en un camión con acoplado 14 14 tenemos Asimilator en la esquina inferior izquierda ya Mana escautea porque no se quiere llevar ningún tipo de sorpresa lo bien que hace la verdad estamos 15 15 todavía solamente cross position chicos de vuelta Tails con el famoso gas en 15 15 Mana con un solo gas en 14 como ha hecho en anteriores partidas también Mana entra a escotear a ver que es lo que se encuentra atento a la cantidad de trabajadores que tienen gas le queda en otro ve lo que tiene que ver 2 y 2 por ahora puede ser una gran variedad de cosas estamos 22 21 núcleos y baráticos se terminan para los dos estoy todavía mirando y pensando que es lo que puede llegar a ser que sale para cada uno porque Mana va a jugar como siempre Tails toda la council no te lo puedo creer ya está escoteo toda la council aparte se escapa así que no va a morir a cada mano del stalker que va a ser mana acá chicos seca robo seca stargate y void race que locura puede llegar a ser contra esta aparente movida acá de Tails a puro blink stalker asumimos a puro blink stalker también puede ser un dete geran ahí en el medio tiene 3 y 3 en gas ahora o son 3 y 2 va a ser blink chicos 3 y 1 29 muchachos se acerca acá la primera oleada de ataque acá del muchacho mana por supuesto fue el buen micro este campeón acá 3 y 1 29 bloqueando ahí ya se lo va a sacar pero bueno de todos modos ya se acerca chicos ese blink para los stalkers va a escotear incluso con la margin core para ese ideal con producción y lo va a ver incluso siendo crono boosteado 34 29 por hora raw facility 2 gateways para nuestro querido polaco mana mana va a meter un pilot eventualmente acá chicos para poder hacer un contra de ataque apenas tel se quede un poco desprevenido y atento acá a este zelot que va a morir por supuesto ahí está 2 stalkers se lo va a sacar encima tel se está muy cerca va a bajar el pilot va a ser blink stalker puro para él mana no vuelve con record por supuesto con la margin core porque tiene que prepararse para eventualmente usar un photon overcharge 42 39 un solo inmortal blink un fuerte opening en este matchup principalmente porque puede incluso snapear uno o dos inmortals antes que sean varios aunque sean 3 ya es imposible menos que tel se tenga una cantidad ridícula de stalkers 48 45 tel sí o sí tiene que ganar porque mana simplemente tiene más tech de lo que él tiene cuidado con el blink está esperando uno más cuidado acá que salió chicos entró photon overcharge cayó el primero de los stalkers va a caer otro más cuidado con el focus acá focus al inmortal segundo inmortal que sale lo busca lo busca lo busca lo conseguió con eso ya está a tu casa le dice a tel chicos 54 39 test está complicado este inmortal sobrevivió pero con las justísimas y ahora tiene que hacer tiempo sin embargo se presionan de que no haya base natural pasa la base principal chicos y dice permiso que somos 3 elos y venimos a mostrarte a todos los trabajadores a ver que haces 56 47 sean las próximas luchas también miren como me crea acá este muchacho por favor que ven que me crea cuidado con el blink stalker se acerca ahora en cualquier momento marcame ese observer en la natural no sigue la acción acá me creando como puede perdiendo grandes cantidades de trabajadores acá se puede decir sí se puede decir pero con completa certeza 7 ha matado a mana mana gana 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 tels tiene que matar o morir con esto chicos acá comienza la última doleada de ataque lo pone el observer lo quiere ver lo pone el observer chicos 58 48 40 no hay fotograma hay fotograma de nuevo acá cantidades impresionantes de inmortales son 3 en este momento miren lo rápido que rebanan todos los stalkers termina la suerte para vos campeón gana mana mana tielo mana tielo revancha pide mana para tielo tendríamos otros a 0 tenemos esta GG no más gana mouse mana de polonia y lo deja fuera en challenge